Cepillín 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 Tenía su show, el circo de cepillín en el circo,... y su último trabajo, precisamente, fue con nosotros con El Tenorio Y perfecto, a sus sesenta y cinco años Hace un mes que lo vimos... Se reía mucho de él mismo Está perfecto está muy contento de hacer teatro Muy agradecido Se cortó divino con mis hijos que son sus fans Siempre dice, se toma fotos los que tienes porque... bueno, descalific naszej paz porque tus hijos siempre han estado ¡Gracias!